Evangelio de hoy. Lectura tomada del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículos 12 al 15. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás, vivía entre alimañas, y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y críden el Evangelio. Palabra del Señor. Reflexión. En el pasaje del Evangelio según San Marcos somos testigos del momento en que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto, donde permanece cuarenta días enfrentando las tentaciones de Satanás. Este periodo de prueba nos enseña sobre la fortaleza y la fidelidad de nuestro Salvador, quien, a pesar de las adversidades, permanece firme en su compromiso con Dios. Jesús no enfrenta las tentaciones en un entorno cómodo, sino en un lugar desolado y hostil. Esta lección nos recuerda que nuestras propias luchas y tentaciones pueden surgir en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Sin embargo, como Jesús, debemos confiar en la ayuda divina y resistir las seducciones del mal. La proclamación de Jesús al retornar a Galilea es clara y urgente, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y críden el Evangelio. Este llamado a la conversión y a la fe sigue resonando en nuestros corazones hoy. En medio de las tribulaciones, Jesús nos anima a acercarnos a Dios, a arrepentirnos y a abrazar el Evangelio como guía para nuestras vidas. La detención de Juan el Bautista marca el inicio público del ministerio de Jesús. Ante esta situación, no huye ni se amedrenta, sino que avanza proclamando la buena nueva. En nuestras propias vidas, debemos seguir el ejemplo de Jesús al anunciar el Evangelio incluso en medio de las dificultades y desafíos que enfrentamos. Que este pasaje nos inspire a perseverar en nuestra fe, a resistir las tentaciones, a proclamar el Evangelio con valentía y a prepararnos siempre para la llegada del reino de Dios. Que el Espíritu Santo nos guíe en este camino de conversión y nos fortalezca en nuestra misión como discípulos de Cristo. Amén. 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 Gracias.